Muchas veces la comunicación entre un taxista y su pasajero, si es un extranjero, puede ser un problema. Ellos no entienden bien cómo funciona el taxímetro. Entonces, como el taxímetro está en unidades, ellos no entienden cómo funciona bien. Ellos nos dicen que, ¿cuánto vale el servicio al aeropuerto? Pues uno les dice, 20. Para evitar estos inconvenientes, y que por supuesto caigan en estafas los turistas, es que el Instituto Distrital de Turismo lanzó unas cartillas de ayuda. Para que se puedan comunicar con turistas, sobre todo en primera instancia, en inglés, francés, alemán, mandarín. La idea es socializar estas cartillas con los turistas que llegan a Bogotá. Sí, entiendo, sí. ¿El problema es algo? ¿Me podría dar un recibo, por favor? Yo pienso que sí, además está divertida, ¿no? Dice, por favor, vamos más rápido. Y por supuesto que los taxistas también puedan hacer sus pinitos en otro idioma. Por favor, por favor, llévame a esta dirección. ¿Y en inglés es como? Please, please take me, take me, to. Estas cartillas con instructivos de ayuda serán entregadas en las terminales aérea y terrestres de Bogotá.